Porque tú lo pediste. Porque tú lo decidiste. Porque tú lo decidiste. Porque tú así lo quieres. Regresa la cuarentena de feria 2021. Una mega feria de contagios. Masiva. Impresionante. Amenizando todo este caos llega. La llegadora manda al COVID con todo su poder. Y en las manos ya me la ve. A mí me da el coronavirus. Que me pido y me cuidaré. Alternando los nunca usados. Cubre bocas del norte. Quisiera que guardaras tu distancia. Y pedirte que te alejes. No te vas a contactar. Además, la cumbia del sabor. De su sana distancia. Y su éxito. Quédate en casa. Coronavirus, coronavirus. Lávenme las manos. Háganlo sin vida. Coronavirus, coronavirus. Pállate a las vidas de robarse. Contagiando con todo. Y por si fuera poco. Mariachi coronavirus. El mero mero. Ya lo sabes. Si quieres morirte. No asistas. Pero como sabemos que te vale madre la salud de los demás. Y además, dices que no existe el virus. Entonces, allá nos vemos. Los hospitales se pondrán hasta su máxima capacidad. Eventos solo para irresponsables y no creyentes. Comisión Nacional de Emergencias te invita.